Escritora. Simplemente escritora. Estamos ante la presencia de la maravillosa Berta Müller. Qué drogadicta hija de remilputa. Déjame de joder. ¡Mamá! Claro, escribiste tres libros. El último B-Seller. ¡No escribe nada! ¡Nada escribe! ¿Qué es esto? Es un surtidor de nafta. Y además gano un montón de guita. Y me la gasto como quiero. Cinco mil dólares. Amo. ¿Qué es plagio? Estaba circulando en las redes y en algunos medios. Son frases tuyas muy parecidas a frases de grandes autores. Que son ya medio de todos. Porque no... Berta, vos escribís con otra gente. Todos estamos con gente alrededor todo el tiempo y trabajamos con gente alrededor todo el tiempo. Yo pensé que esas frases iban a quedar bien. Y cuando te las mandaba vos me ponías espectacular. Espectacular me escribías. ¿Pero por qué no leía, Marta? ¿Sabes rezar? No. ¿Algo más me copié? ¿Berta plagió? ¿O Berta... de glúteo material de dificilísima comprensión? ¡No! Puta madre, perdón. Una frase estudiaste de Muda, Océneca. ¿Quién es Océneca? ¡Séneca! ¡Ah!